¿Qué tal hermanos? Mi nombre es Josué Álvarez, soy de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, y quiero compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy, que es de Mateo capítulo 11, versículo del 20 al 24. Y dice, entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corozahín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se habrán hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Palabra del Señor. ¿Qué dice el texto? Algo muy importante y resumido. Por otro lado, Jesús recrimina a varias ciudades donde había hecho muchos de sus milagros. Tres ciudades, Corozahín, Betsaida y Cafarnaúm. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de este Evangelio? Lo que tenemos que entender primero es que el único deseo del Señor es salvar la humanidad. Él quiere salvarnos, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero pasa y pasaba con esas comunidades, con esas ciudades, es que a veces queremos dictar nosotros las reglas de salvación. Queremos, como podemos decir, queremos salvarnos a nuestra manera. Y a través de esto, te pregunto, ¿cuál es tu pensamiento de salvación? ¿Cómo crees tú que puedes llegarte a salvar? ¿Estás siguiendo las enseñanzas de la iglesia y de los santos? Tenemos una ventaja nosotros y esa ventaja es que tenemos santos y conocemos la vida de esos santos. Entonces, basta con seguir, conocer la vida de los santos, conocer la vida de Jesús para poder seguir esos pasos. Y por eso te pido que en tu oración, en tu oración de hoy, pidas al Señor que nos dé la sabiduría para entender cuál es su plan de salvación. Cómo yo puedo salvarme, con qué acciones puedo salvarme y que me las traiga a mi mente, así bien concretas, esas actividades diarias de las cuales me ayudan en mi salvación. A través del día también te invito para que medites o pienses, siempre repitas ya que Dios tiene un plan de salvación para tu vida. Igual te invito para que continúes la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy a través de la lección divina en la página de cristonautas.com o fundacionpane.com Dios te bendiga y pues Dios nos dé sabiduría.